y y saben que lo que es que nosotros la tenemos prendida en los bultos el 28 en la casa con talento de calle nosotros vamos es al supermercado porque hoy nos dio para comer tacos y de ahí para abajo ese mismo banquera pues sí entonces nosotros lo que andamos rula y hay un hotel menor de contra el vampiro van p y todo ver y otro calle primera digo que la prenda más que nosotros no que nosotros somos el loco del taco el guac y yo creo que guac y guac y guac y pues hace de lo menos plata lo como entonces allá ese duro también es de la compañía no bulto esto se llama en calle 4 esto que haya puesto la pita de arriba por otro calle 4 esto herrera malito oye esto herrera bloque chelocha bloque 28 bloque de talento de calle bloque yo fresco bloque tripi 03 si le sigo mencionando más no terminamos para que estén claros no andamos en esa tíralo un chequeado a la móvil tíralo un chequeado a la móvil esto es eléctrico esto es 2022 2022 esto es 2022 pero a ti te conoces mucho a mí a mí me conoces hoy yo no soy 28 yo no me conoces a mí porque no es de vera pero hoy como tú sales a la calle no te piden foto a mí tú sabes que ellos piden foto pero las fotos me las piden cuando uno cuando uno está activo con muchos cuartos cuando hay muchos cuartos ellos no andan en fotos ellos lo que no ponen el debo así a nosotros los primeros pero cuando ya estamos ready ahí están ellos patrón patrón si cuando estamos patrón ahí yo pido en el foto nosotros se la damos como quiera ya ustedes saben mi gente lo dejamos ahí estamos en la área de los tomates lo ají la vaina vamos a meterle cebolla 1 a el bro ahí le está poniendo su fundita ¿cómo es esto no? dale jálalo jálalo ahí el bro está en eso vamos a meterle una cebolla grande así no bella metele una libra una libra que se yo y una libra no suena para tanta gente una pesa ahí no suena para tanta gente ok o sea algo familiar para todo el que vaya el godozo para el palovano para todo el que vaya a comer pero tú nunca pensás en poner un puesto de comida rápida no yo cuando tengo mi colmado cuando venda mi colmado pongo otro negocio yo a probar tu sazón y tú tienes el líquido bueno miro de aguacate aquí no vamos a llevar esto no vamos a llevar por el quesado por el chef no jálalo bro jálalo ahí vamos a llevarnos una para echarle la carne de rey ustedes saben esto va con la carne de rey con la carne de rey vamos a meterle esto vamos a meterle esto vamos a meterle otra más grande vamos a meterle esto grande y gorda ahí hay un par de conejos lo que sobra limones vamos a meterle esto si salió verde salió verde y si salió maduro ganamos vamos a meterle cuatro limones los limones los limones encontré limones también porque ustedes imagínense bro y ese pro que tu te da para venir a un supermercado es el pro del 28 eh un tema vamos a buscar la carne la carne que es lo muy importante la carne es lo muy importante la carne es lo muy importante tomate con tres tomates con cuatro tomates vamos a ver y ajimorroy ajimorroy no para qué a ti te gusta el ajimorroy oh si le echamos el vinagre y él hace que lleva sabe que eso va a dar un par yo lo que sé es que yo voy a hacer una psicopatada es que toda la gente va a quedar vuelto loco es que lo que yo voy a hacer es que lo que yo voy a hacer nos fuimos en tacos hoy está frío tu con el seguridad que es lo que es seguridad no es que lo que es es que lo que es el seguridad está en eso parece que tu brega tu brega bacano crees que todo el mundo está en nosotros y por nosotros que somos muy bacanos somos paliguaños mi gente ustedes saben este talento de calle con 28 en la casa no andamos en eso oye hoy andamos en cocina hoy vamos a meter mano que lo quebra cuánto te va a llevar la carne morida hay que mirar el precio porque ustedes después no estamos en la casa y me di los cuantos esta es 145 tu tienes una tarjeta responsable la tarjeta mía se fundió antes de ayer esta es 150 con cuándo la pasaste que más le va a echar bro le vamos a echar tocineta también es una vaina bacana ok tocineta esta gente lo que quieren hacer ticto y no quieren comer porque si usted no está entonces tienen que comer hace ticto y hace la vaina porque si usted quede ticto con hambre es un bobo es un bobo es un bobo la masa la masa o esta la masa? esta para acá la masa esta bien esta como quiera como quiere como quiera como que tu dices? como quiere como quiera es un código por lo menos por lo menos pedimos ayuda es un código como quiera como quiera vamos a comprar dos vamos a comprar dos vamos a comprar suficiente para no vayas pero vamos a comprar de paquetes vamos a comprar dos paquetes vamos a comprar uno de los grandes que es para nosotros lo de la vaina y compramos un chiquito para darle al que al que a los pariguares a este mundo mira este es para nosotros pero este trae como 5 no importa mira a ver que lo dice ah si 5 como este? mira este este trae 5 si para no que traiga 5 es grande ese entonces nos llevamos ese para nosotros Altano y para los para los pididones le metemos de ese mi gente miren esto es para los para los para los que nos lo critican y nos murmuran es que dale como quiera porque eso no importa pero esta grande es para nosotros Altano primero somos los que vamos que saben estamos gastando el dinero que lo que dice que los vampis esa gente no estamos en eso que nosotros la ponemos de verdad yo creo que te hizo los vampis no el vampis no me ha hecho nada pero que la tiene prendida entonces que hay que ponerse hay que ponerse claro claro tu no sabes los tiktokers que es lo que pasa que me quillan porque? porque no quieren comer tiene razón tiene razón usted lo apoya el guardia hay frio con el loco parece que el guardia tiene que dejarle al guardia al guardia al guardia le vamos a dejar pero le vamos a dejar algo al guardia le vamos a dejar algo al guardia el carrito con la vacuna que sea 500 pesos nosotros somos ricos no somos ricos pero tenemos tenemos pero lo que esto va agregado oh plato para darle a la gente se va a mover la mano plato plato el tipo es clásico el tipo si va a dar va a dar responsable si no porque realmente si ya uno va a dar uno tiene que dar completo creo yo porque no somos locos el bloque el bloque va a estar contento el bloque siempre está contento porque nosotros lo hacemos comida o sea o sea tu sabes que para yo comerse un baile mmmmm un burrito de lo que vamos a utilizar ahora tienen que no pueden dar los par de pesos que cuelan hace muchos mediante para comerse un burrito y mucha cotorra para comerse un burrito a veces lo ligan entre dos no es por nada pero es lo que yo he visto no te llamas que llegue con dos que de que dando paris dando bani y fulano pon cien que yo voy a poner cien y que pon burrito y esa nota tu sabes quien es no verdad que te vi el otro día los coquitos que no me hagas hablar no me hagas mencionarte el nombre los palillos que hay que buscar los palillos ahora vamos a pagar a ver que lo que cuando tu crees que que es yo no se yo lo gando con 300 pesos ¿ learn a gospel? financiado ¿como la vamos entonces? nosotros la vamos a hacer un tanque de gaa y una estufa jajaja ¿le digo pa a comer ah pa a comer ahーい ah pomer no con la boca y con la mano y los palillos entonces ah los palillos los palillos los palillos lo buscamos allí no les paga ¿ bolts Hahn? anda aqui ya vine ya cocina que va ¿Qué hay que apagar tú o yo? Hay allí dos mil y pico, bro. ¿Tú estás relajando? ¿Tú estás relajando? ¿Qué hay que apagar tú o yo? Vamos a echar ahí para que apagemos entre los dos. Dije, llevamos la vaina de la comida. Nosotros andamos jugando. Nosotros andamos, mira. Mira, este chico animal linda. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Aquí estamos en un 90% de todo lo que se ha contribuido con la nación dominicana. Oh, pero ellos saben que lo que es. El bro ya estaba, ahí estamos en un 95% ya con esto. Oh, tú no sabes que nosotros andamos en eso. Nosotros andamos en eso. Damos para esos platos. Chico, te ha preguntado que damos un plato de los... Un platico, que eres loco. Nosotros andamos en eso. Nosotros lo que la ponemos, la quitamos. Y la desaparecemos. Y la tratamos también a ustedes por palomo. Nosotros lo que comemos. Estamos en un 45% ¿Qué es lo que hacen los tiktokers que te quilla? Los tiktokers que nada más hacen tiktokers yo nunca los he visto cocinando ni nada. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Real. Nosotros somos tiktokers. Nosotros lo que estamos es, ya tú sabes, por lo menos... En picadera. Eso no es mierda. Ni mambú. Eso es aguacate. Lo que pasa es que son de los aguacates para igual. Yo lo dije. Ustedes saben que es lo que... El hombre está sirviendo ahí. El hombre está sirviendo ahí. El hombre está sirviendo ahí. Un contorno. Voy para allá. Dale para acá a ver primero. Este es un proceso, señores. ¿Qué es eso, bro? Esa es la vaina... Tienes que aplicar para que la gente sepa. La calle, la gente sabe que a los temes, ¿no? Estamos recomiendo que tú tienes hambre. Eso es para ellos.